Muy buenas noches, vamos ahora a hablar de temas que no son jurídicos, sino políticos, yo diría incluso algo más, porque se trata de Fernando Vivas, columnista del diario El Comercio, quien ha creado un estilo de hacer crónica política propio de él, puesto que se combina información y análisis frío con apuntes, con imaginación y con una perspicacia que a veces desborda el campo literario, razón por la cual quiero felicitarlo y darle la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenas noches, Fernando Vivas. Muy buenas noches, Fernando, gracias por tu presentación. Bueno, he leído en los últimos días dos columnas diferentes de usted, una sobre el debate y otra sobre la relación de Pedro Castillo con los partidos en general. Respecto del debate, como muchos peruanos, creo que no quedó muy satisfecho usted. No, no, claro que no. El debate fue bastante largo, además, bastantes bloques y si bien del lado de Castillo había un esfuerzo por ponerse al día, pues fue muy poco satisfactoria de su performance. Y en el caso de Keiko Fujimori era una lista de lavandería, de propuestas dichas con mucho orden, con mucho ensayo. Ella tiene mucha experiencia en estas cosas, pero era una suma de alegres ofertas que algunas, por lo menos no todas, van a ser realizadas. Y ahí sí me preocupa el sustento, ¿no? El modelo que subyace a esa alegre oferta de propuestas. Pero por lo menos había algo de carne para analizar con orden, ¿no? ¿Y qué le pareció el uso que hizo Keiko Fujimori de la piedra, que nos contó había sido lanzada contra seguidores de Fuerza Popular por partidarios de Pedro Castillo? En términos de debate y de manejo gestual del debate, que va más allá del discurso, pues bien, ¿no? Jugó con los elementos que no solo son discursivos, o sea, no es avasa, ¿no? Pero también se presta, por supuesto, para ciertas reacciones de rechazo, porque una piedra invoca muchos significados y uno de ellos es la violencia, ¿no? Ella lo hizo para mostrar violencia en el otro, pero en ella también hay algo de violencia al presentarla. Entonces fue un gesto muy interesante. Yo creo que fue bueno para el debate porque rompió el fuego interactivo de un debate que podía ser cada uno dice lo que puede y si no hay interacción no hay debate. Por ese lado no estuvo mal. Pero claro, se presta para esas lecturas complicadas y hasta para un meme, ¿no? Vi un meme donde ella sostenía y decía, les hablo con mi corazón y como que la piedra era su corazón también. Nos va a decir algo sobre memes porque usted hace notar que hubo mucho más memes sobre Pedro Castillo que sobre Keiko Fujimori. Quisiera saber qué cosa concluye usted de este nuevo lenguaje de memes que circula tanto en redes sociales. Pero permítanos antes, por favor, ir a una pausa que nos permitirá respetar la franja electoral. Son las 7 y 33. Estamos conversando con el columnista del diario El Comercio, Fernando Vivas, que nos ha hecho una presentación de su último artículo sobre el debate publicado el día de ayer lunes. Pero ahora quería preguntarle un artículo que escribió antes, creo que un poco más largo, sobre la relación de Pedro Castillo con los partidos. Y lleva un título que evoca un poco a García Márquez, puesto que se llama Al profesor no le gustan los partidos. una crónica de Fernando Vivas. Y usted hace notar que en realidad la más larga pertenencia partidaria de Pedro Castillo es a Perú posible. Porque usted nos hace saber que él fue orgánico, fue incorporado al partido entre el año 5 y el año 17 y que había incluso sido candidato el año 2. O sea, son 15 años de Perú posible que recordémoslo y es el partido que fundó Alejandro Toledo. Bueno, es la información que él mismo ha consignado en su hoja de vida, ¿no? Fue candidato sin éxito al distrito de Anguian, en su provincia natal Chota, y ha consignado que fue miembro de la Comisión Regional Cajamarquina de Perú posible entre el 2005 y el 2017. Supongo que en todos los últimos años habrá estado inactivo y renunció cuando ya estuvo dispuesto a otras aventuras. Perú posible es un partido prácticamente desaparecido y no es el tipo de partidos que exige más de los militantes e incluso los ideologiza como los partidos de izquierda, como Perú libre, ¿no? Entonces esa experiencia partidaria de la que confieso que no pude averiguar mayor cosa porque los dirigentes nacionales de Perú y de Perú posible, que ahora están en otros partidos, no lo recuerdan. Y dos, tres personas que pregunté de Cajamarca, presumo que están cerca de él y no quieren. Hay incluso alguien que tiene la misma hoja de vida, la misma adscripción a Perú posible, el ahora congresista electo segundo Quirós, pero no me contestó. Lo que demuestra también, por cierto, que hay un grupo dentro de los congresistas electos de Perú libre, serán como 15 por lo menos, que responden a Castillo, que son invitados de Castillo. Entonces no se piense que Perú libre va a ser una bancada que íntegramente podría ser controlada o manejada por Cerrón. No, no, no. Hay gente que responde a Castillo, ¿no? Entre las fuentes que usted utiliza, porque utiliza muchas para hacer sus artículos, hay un documental que ha circulado mucho en redes que se llama El Profesor, dirigido por Álvaro Lazo. Y usted repara en un pasaje en el que se le presenta como habiendo decidido con compañeros suyos de Chota crear un partido político. Cuando se había tomado esta decisión para poder participar en las elecciones con un partido propio, se produjo la pandemia y eso lo habría llevado a tener que entrar a Perú libre para poder ser candidato. Sí, esa es la versión que le da su esposa, ¿no? Doña Lilia Navarro, si no me equivoco. Paredes Navarro. Paredes Navarro. Lilia Paredes Navarro, ¿cierto? Entonces me parece interesante porque ella está traduciendo lo que le cuenta su cónyuge y lo que más o menos ha apreciado, conversaciones, llamadas que habrá sido testigo. A falta de un testimonio de Pedro Castillo, que no lo conocemos hablando sobre su vida, no hay desgraciadamente literatura, las pocas entrevistas que ha dado se agotan en la coyuntura. Entonces este es testimonio de la mujer. Un documental, por cierto, un poquito agiográfico, ¿no? Un documental de parte, pero que tiene la virtud, sí, bastante, a todas alturas sí, pero tiene la virtud de que inquiere al entorno íntimo, este que no lo conocíamos hablando. Entonces esta versión de la esposa me parece, no necesariamente se ajusta a los hechos, pero sí traduce lo que su marido le ha contado de lo que ella ha podido ser parte. Entonces sí, hay esta experiencia de haber querido con sus, cuando dice sus maestros, no se refiere a los maestros de los que él ha sido alumno, sino a los que él ha organizado, ¿no? Eso es lo que presumo. Y con ellos intentó alguna aventura política, pero de pronto ha sido más voluntad de los maestros que ellos, porque desde Chota, Cajamar, que es muy difícil, ambicionar a ser un partido. Tal vez él los distrajo de las relaciones que estaba teniendo con distintos partidos que lo invitaban, después de su relativo éxito y su visibilidad en el 2017, que lo invitaban para ser congresista por ellos en Cajamarca, ¿no? Hizo un documental, el que usted cita, de 29 minutos, que está bastante bien hecho y, como dice usted, nos permite conocer y acceder a fuentes que no conocíamos. De su entorno personal, familiar, profesional. Lo curioso es que en ese video, silencio total sobre lo que más sabíamos de él, que es la huelga del año 2017. Ni una palabra de suerte no existió. No trata sobre la política, es un documental humano, ¿no? Conozcan al hombre, conozcan al profesor, la política es otro aspecto de su vida. Pero se escapa este testimonio de la esposa sobre esta circunstancia de haber querido, hablado con otros maestros de la zona o, de repente, no solo de la zona, de hacer un partido y luego ya haber llegado a un acuerdo con Perú Libre, pero se supone con esos maestros. Lo que uno puede rastrear en la composición de la bancada de Perú Libre uno va a encontrar que hay varios. Hay una investigación que ha hecho en el Comercio Martín Hidalgo donde muestra que varios de ellos son profesores, de lo que presumimos que si son profesores son porque están en la lista de invitados de Castillo. Ahora, es cierto que es un documental sobre aspectos personales, pero él se hizo notorio por la huelga del año 2017, lo conocimos aquí en RPP durante esa huelga, y a mí me llamó mucho la atención de que no se diga nada sobre ella, ese momento, digamos, crucial de su vida, por lo menos de su carrera pública, y acá nos impresionó, porque lo entrevistamos varias veces, la manera tan habilidosa como contó con el respaldo de Movadef dentro de el SUTEP y al mismo tiempo la bancada fujimorista. Sí, y eso ha marcado mucho las posibilidades que él ha tenido después y la que estaría a punto de poder acceder, si es que tiene suerte el próximo domingo, porque ahí probó en un país de gran descomposición de partidos la gran ventaja de ser independiente con aliados, porque él no era orgánico ni al Movadef ni a los enemigos de Patria Roja que querían quebrar la hegemonía de Patria Roja en el mayor sindicato del Perú, que es el del SUTEP, y de la derrama magisterial, que es panga más importante que el votín político del SUTEP. Entonces, pudo saborear esa posibilidad de negociar, conversar con todas las fuerzas políticas en el Congreso sin tener la atadura partidaria e ideológica y de disciplina que la tiene un cuadro, que la tiene un militante. Entonces, después de esa experiencia, era muy difícil que él forme un partido o se inscribe en un partido con toda la idea de militar. Lo que hizo fue afiliarse a Perú Libre porque era necesario para ser candidato, pero con un entorno que no es partidario, sino que es un grupo de intereses comunes y que si llegara él al gobierno, por ahí lo vamos a ver. Más bien, si no llegara al gobierno, sí el pronóstico que me atrevería a hacer es que no va a estar tan presente en la política nacional como sí lo está alguien que tiene partido y bancada. De acuerdo. ¿Y qué es lo que ha concluido usted sobre el estado actual de sus relaciones con Vladimir Serrón? Que son tensas y tirantes, se necesitan hasta cierto punto. Bueno, Castillo no nos preocupa e interesa más. Lo necesita Serrón hasta cierto punto. Hasta el domingo es clave, porque Serrón todavía maneja la logística de la campaña y la logística de los personeros, que son los que pronto van a definir ahí el último aliento de quién gana. Entonces, luego de la campaña, si ganara, yo creo que allí sí Serrón tiene todos los... el aura de alguien que le van a crecer ahí un par de cuernos. Muchas gracias, Fernando Vivas, por sus explicaciones, felicitaciones por sus artículos que informan, pero a la vez alientan. Muchas gracias por ellos y por su presencia en RPP. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual nos iremos hasta París para conversar con un médico peruano, un médico eminente, que es francés también y tiene responsabilidades importantes en los hospitales universitarios de París y a ese título ha sido una de las personas que ha estado en la primera línea en la lucha contra el COVID. Y vamos a ver cómo avanza París y cómo observa él, peruano, desde allá, lo que hoy sabemos sobre la gestión de la pandemia en el periodo. Estoy hablando naturalmente del doctor Enrique Casalino. Conversaremos con él inmediatamente después de la pausa.